¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Andamos llegando a Santa Rita, Jerez, Zacatecas y pues bueno, tenemos el ánimo al tope, saludando a todos los norteños que vienen llegando, la gente que es de aquí de Santa Rita y sobre todo, pues bueno, visitando a todos y cada uno de ellos, saludándolos, sacando a la gente, echando fuertes y demás y la peregrinación, la danza, los de a caballo, el semental, semental. Y pues les decía que saludar a todas y cada una de las personas que ya están acá en si he estado en Santa Rita, en Zacatecas, fuimos al médico y pues nos dio muy buenos resultados, no nos ha salido la mendiga a pie. Oye, yo quiero observar la piedrita, voy acá con Santa Rita de Casas a ver si me ayuda sacarla, porque no sacarla es otro diagnóstico, entonces es meterle cuchillo, ¿verdad? Y pues no queremos eso. Aparte que es más delicado, no, no es tan delicado, pero si queremos retirar la piedrita, porque si no sale, hay que retirarla. Y pues bueno, vamos a estar acá con la gente de Santa Rita saludándolos, que andan haciendo con vídeos y demás, etcétera y etcétera. Estamos llegando aquí a la iglesia, vamos a presionarnos, vamos a ir al campo de béisbol, porque mañana es el juego de las estrellas. Saludos acá a mis compas, la gente que nos acompaña aquí a Barrotes Orozco y sobre todo miren cuánto vehículo, cuánta gente hay acá, pues qué ocurre aquí en Santa Rita y en Zacatecas que venimos llegando. Así es de que, pues bueno, ya estamos acá, ya llegamos, vamos a ver qué tanto hay por acá. Mire, estos son los chicharrones, ¿qué quiere decir? Que esto ya va empezando para mañana, nadie, así es de que esto es un tentepié, un entre. Así es de que ya sabe usted, mire. Ahorita, ¿en cuánto tiempo están estas carnitas? ¿Qué son, chicharrones o qué? Son carnitas. Son carnitas. Sí, yo veo. Las carnes borrachas. ¿Cuánto tiempo más o menos están listas? 20 minutos. Bueno, ahorita vamos a echarle la vuelta. Yo nomás ando presumiéndoles acá que andamos ya en Santa Rita y pues bueno, andamos para festejar el día de mañana aquí el juego de las estrellas. Mire, por acá está la tienda, pero ya está el estadio de béisbol, bien pintadito. Las escaleras, los... El logout, o no sé, las casitas. ¿Qué? ¿Para dónde? O no, es que esta es una probadita hasta mañana que inauguremos. Si no, pues ¿cuál es el chiste? Nomás para que vean que ya está todo al 100, listo y preparado. Si no... Efectivamente, ya mañana esto es nomás para que vean que aquí con leña. Sí, un adelantito nada más. Que aquí andamos. ¿Cómo andas mi rey? Gusto saludarte. ¿A quién le mandamos los saludos? A la papa, Pancho y... Samuel. A todos. A los que no pudieron venir, pues los saludos. Aquí nos van a estar viendo de todo lo que vamos a estar haciendo en estos días. Bien, ya están los saludos de parte de ¿Qué son? El de volada. El de volada. Ya dijo, de volada. Tú dijiste que el pronto vino, güey. El pronto vino. Ok, pues ahorita vamos a ir a la iglesia, vamos a saludar a la gente, vamos a ver qué tanto acontece y pues desde hoy, fiesta time. Entonces es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, cinco días. Y luego descansamos el 24 y el rodeo el 25. O el 24 va a haber algo aquí. Que yo sepa, no, ¿verdad? Nomás está el 25 el rodeo. Que va a estar amenazando el nono y su banda. Así es de que cualquier cosa, duda, información, aclaración, con la penca. Pues nos vamos para allá a la iglesia que está el mariachi. Vamos a escuchar un ratito de mariachi. Y un ratito de gente que nos va a estar acompañando aquí. Gracias muchachos. Ahorita vengo a los chicharrones, ¿eh? A probar. Ya, ahorita unos 20 minutos. En 20 minutos regreso. Mientras voy a escuchar allá la música. Ya está. Ya dijo. Véngase. Oigan, pues estamos en los abarrotes Orozco y quisimos saludar aquí a la raza en cuanto pasamos. Pues nos gritaron, nos chiflaron y paramos antes de ir a la iglesia. Saludos muchachos. ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. ¿Ya listos para las siestas? Y ahora sí que ya estamos en las vísperas, ¿verdad? Un par de días aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas. Pero no siéntate, quiero que les mande los saludos a la gente que se quedó por allá en California, en las diferentes partes de la Unión Americana que no nos pudieron acompañar. Pues para que vean cómo nos la vamos a pasar. Vamos a luz para California de parte del martillo. Ok. A todo California, Colorado, El Paso, Texas, Kansas City. Ok. Que aquí estamos y que le caigan. Bueno, todavía hay tiempo, ¿verdad? Y dicen hay más tiempo que vida. Acá mi viejo, ¿para quién los saludos? André en mi martillo. André en mi martillo. Están en Estados Unidos también. Ok. Especialmente en el Tororozco. Para el Tororozco. Ok. ¿Él dónde está? ¿En qué parte? Ay, ay, ay. Acuérdese, en California, Deckerfield, en... En Moreno, vale. En Moreno, vale. Y le mandamos los saludos a la gente de Moreno, vale. Y usted, los saludos allá para la familia. Allá para la gente de Topeca, Canza. Hasta Topeca, Canza. Le mandamos los saludos. Todo conocido, pero ahí vamos. Bien, bien, bien. Gusto saludarlos a todos ellos. Camarada, ¿cómo anda, mi rey? Aquí bien tranquilo. ¿Cómo? ¿Qué está tomando? ¿Qué? A ver, Seca, lo manda los saludos. Un saludo a mis chavalos en Sacramento, que estén bien y que Dios me los bendiga. Y a todos los que estén en Estados Unidos, que les abra camino. Primeramente Dios, así va a ser. Primeramente Dios. Claro que sí, gracias. De parte, ¿quiénes son los saludos? De Demetrio Ojo Sánchez para Zafirle. A la familia Broco Sánchez de Cliboy. Los saludos al Prieto, el negro, ¿cómo le dicen? El Prieto y el Güero. Ah, ok. Le mandamos los saludos. El Roque y el Güero. Aquí iba a decir que era el negro, la... Y el Roque y el Cenarillo. Ok, los saludos especiales. Para ellos hasta Moreno, vale. Hasta Sacramento. Ellos están en Sacramento. Ya está, pues. Y acá, los saludos para quién? Gusto saludarlo, compadre. Algo de uno que, pues, no puedo venir, pero, pues, aquí vino... Algo de un Palalo. Sí, los saludos hasta... Él está en Santa Rosa, California. Sobrino, pues, carnales. Sí. Sobrino, su reino. Claro que sí. Por allá, San Diego. Ahí. Los sangre del sobrino habrán, a ver si se viene, pues, según. Ok. Hay muchos que ya llegaron y... Uy, que estará haciendo maleta esta mañana, llegan. Exacto, todavía hay un último tironcito. Está llegando la gente todavía. Bueno. Estamos bien. Me gusta más que diga uno, tráiganse esos bikinis porque está caliente. ¿Cómo está el menudo calorón? Guarden la chamarra, ahí está todo bien. No, nada. Ya déjenlas. Allá en Chicago, que está haciendo frío, en Las Vegas. No, en... ¿Dónde más? Bueno, que está todavía el clima diferente. Gracias, el clima que está bien loco. Exactamente. Pues, ahí estamos, saludos, ¿de parte de quién? De Noel. Noel. Gracias, Noel. Y acá, la gente, todos los saludos especiales. ¡Ay, ya va! ¡Eh, manda saludos! ¡Panino! ¡Panino! ¿Los saludos para quién? ¡Panino! ¡Ya se chequeó, Panino! ¡Panino! Bueno, ahí está. Este es el ambiente que se vive. Vamos acá con el Beto. Betito. No, no, a mí me vale. Ven para acá. ¡Mira! Me voy a despachar yo solo, ¿eh? Ah, bueno, que es mía la tienda. Eh, mi rey, gracias por el... Por el suelito. Salucita. Salud, saludo. Eh, ¿cómo te la estás pasando ahorita en estos días de... De fiestas aquí en Santa Rita? Todo a todo, ¿eh? Aquí en la almohada, el rancho. Sí. Venir desde California, aquí. Estos... Estos terrenos los tenemos allá. ¿No, verdad? No. Y más el ambiente, el calorsísimo que hace. Bueno, pues, a frías. Exacto. Eh, mandale los saludos a la gente que ya te está allá en California. Un saludo para la gente allá de Sacramento, California. Ok. A todos, a los Orozcos, al... Bueno, a todos los que me miran por allá. Sí, bien. Aquí vamos a echar unas frías a salud de ellos, ya que no pudieron venir. Ya dijo. Y, pues, ahí están los saludos hasta... Sacramento. Sacramento, California. ¿De parte de quién son los saludos? De parte de La Gotita. Ah, ya estás. De Jorge Andrade. Ya estás, Jorjito. Y, pues, bueno, deja, vamos, pues, para allá afuera. Ya está. Ok. Pues, miren, hace un ratito estaba la gente. Había mucha gente acá. Buenas tardes. ¿Cómo está? Adiós, muchachas. No las voy a grabar. Mánden los saludos. ¿Cómo anda? Bien. Aquí todo ahora aquí. ¿Cómo se la está pasando? Al 100% aquí. Saludcita de la buena. Una cervecita mejor. Sí, ¿verdad? Estaría bien. ¿Quieres una cervecita? No. Ahorita está haciendo mucho calor y la cervecita me dan más ganas de tomar. Ahora no, está bien. Oiga, mánden los saludos a la gente que no pudo venir y que se quedó por allá. Pues, la verdad, ahorita no sé, saludos a mi carnal El Chino. Hey. Martín El Chino, mi carnal. Ah, muy bien. Heriberto, José, Miguel, Eva Román, todos romanes ahí. Ah, ok. Y no sé si vayan a venir o no, pero tal vez alguna parte de ellos vayan a venir. Todavía hay chanza. Todavía hay chanza porque todavía nos falta todavía el sábado y el domingo. Sí, primeramente Dios. Sí, sí, sí. Pues, bueno, me da gusto saludarlo. Voy a ir a la iglesia, voy a saludar a la virgencita. Está bien. Y ahorita nos vemos, ¿qué le parece? Aquí estamos, Arnojo. Gracias, gusto saludarlo. Los saludos a toda la gente. Gracias, gracias. Y, pues, bueno, de este lado les iba diciendo. Aquí va a ser el baile de la callejoneada en toda esta área. Y, sobre todo, pues, bueno, acá vemos la iglesia muy bonita. Habían bastante gente, ya mucha gente ya salió a sus casas. Y, pues, bueno, nosotros vamos a persinarnos ahora sí con Santa Rita de Casas Milagrosa. Pues, a que nos haga el milagro de que salga esa piedra. Porque de no salirse, ya me dieron otros pronósticos. Entonces, o se sale o se sale. Si no, hay que operar. Y, pues, no, no, no estamos ahorita para andar operados. Así es de que Dios y sus oraciones de ustedes que me han dado. Bueno, pues, bueno, vamos a que nos ayude. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachas. Las cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya hable. Ya Dios dijo todo es de Dios. Y lo mismo suyo le ofrezco yo. Ya Dios dijo todo es de Dios. Las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúmbalo pues, ocúmbalo pues. Aquí estamos con los muchachos del Mariachi Canel. Sí, sí, señor. Ahí quedó la canción de una adabanza en las cuentas. Y pues bueno, vamos a continuar con más aquí en esta bonita ofrenda musical a cargo de los muchachos del Mariachi Canel. ¿Pero qué, para las mañanitas? ¿Para quién son? Saltarrita, no pudimos pasar para adentro. ¿Por qué? ¡Tía! ¿Pero qué, para los mañanitas? ¿Para qué, para los mañanitas? ¿Para qué, para los mañanitas? ¿Para qué? Es lo que pido de él, Un día a la vez 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 ¿Cómo de que no? A verle, dele Espere, espere, espere El que sigue acá ¿Cómo de que no? Aquí va pasando Échense una por mí Pues yo no puedo No, yo tampoco No, esta vez No voy a poder Échate una por mí ¿Qué? Arre Estas no son para recuerdos Estas no son para recuerdos Estas no son para recuerdos especiales Sí, nomás Allá Mira a los chupitos No pasa nada No pasa nada Sí, cómo no Aquí no hay pedo No hay pedo Ándale pues muchachones El lino arrujo No, no, no Yo tengo, yo tengo Véganse Acá Ey, mándalos ¿Dónde está mi seguidor número 1? Allá, anda en la calle Dile que aquí ando Que se deje ver ¿O qué hay que hacer? Lo vamos a decir Para que lo venga a saludar Dile que aquí estoy en la Aquí voy a estar en el Aquí de los Ajá, los chicharrones Eh, dale uno Dale uno Agárrate uno, agárrate uno No, ahorita vamos para allá No, date aquí Chiquito Mira, me pongo acá Y estamos de este otro lado Ay, ahorita le hicimos al nombre guapa Sí, dígale que acá venga Ok, pues acá están los hermanos de la caridad Todos ellos, saludos Y pues bueno, nosotros vamos acá con los otros de la caridad Los saludos a Delio, a Chuyín Que andan, ellos pintando, andan poniendo la muestra Vamos a ir a regar el campo Los del shot Eh, saludos para quién, mi rey Para mi tía Chine Para mi tía Susi Ok Y para este Y para este Y para este meni Y para Chuy Arre Ah, pues aquí anda el Chuyín Dile que saque las cocas o qué Ah, no, pues no puedo tomar coca Pero bueno, ahorita a ver qué show Qué show Mira, ya las muchachas fresqueando Bien a gusto Véalas, véalas, véalas Véalas, véalas, véalas Véalas, véalas Jajajajaj En la fresca, va Oiga, qué gusto abajo del mesquitito, no hombre, quién las viera Y pues bueno, acabamos, les digo, vamos aquí otra vez donde anda el chef Toda la raza acá No me lleven Acá este también que metió la pata y uno metió la panza y otro metió todo Jajajajaja Vete Chuy De acá te están Que se ha hecho unos piscos ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo de que no? ¿Para quién son los saludos? A ver, manden saludos Ya me regresaron Señora, ¿cómo se la están pasando? Bien aquí, tardeando Tardeando, ¿verdad? Saludos para todos mis hijos Ajá Estamos aquí tardeando Ok, ¿dónde, dónde radican sus hijos? En Los Ángeles Hasta Los Ángeles, California Sí De parte, ¿quién son los saludos? Estela Ah, los saludos a la familia Ruiz Orozco Ruiz Orozco Saludos especiales Pásala bonito Los que los queremos mucho Claro que sí Gusto saludarlos Y gusto pues andar aquí en la tardeada Sí Ok, gracias Saludos para mi sobrina, muy bueno Sí Sobrina Ana Karen Ajá Mi esposo Misael y mis cobrinos Ajá Que los queremos mucho Y pues para mis cuñados Ok Para todos a la tarde Ya está Es bien Ya está mi rey Así se habla Ajá Ajá Ahí los veo, gracias muchachones Ahí los veo al ratito Vamos a seguir nomás paseándola aquí Nomás para que vean como nos las gastamos De parranda Ajá Ahí viene esto Ajá 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 ¿Qué va? Me voy a volver El chile ¿Cómo anda? Chino ¿Ya listos para el rodeo el sábado o qué? No no ¿Qué hay que hacer? ¿Todo está bien? Sí Ahí nos vemos Si Dios nos da licencia Arre Ok, vamos a estar aquí un ratito Ahorita continuamos Más que una ilusión Más que una ilusión ¡Viva! 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 Miren, pues bueno Ya para mañana El estadio tiene que estar bien regadito Ahí la llevamos Este es el campo de béisbol aquí ¡Viva! 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 ¡Echense una fría! ¡Echense una fría! ¡Si no, no, no van a... ¿Cómo, Arrulfo? Sí, sí, sí Tiene que estar esto bien al cienón ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda, Bichuy? ¿Cómo estás? ¿Ya está listo para mañana? Ok Mándale los saludos a los que se quedaron allá en USA Los saludos A toda la gente que se quedó allá, Dany Sí ¡Saludazos! Ahí va quedando, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te hace? Pues no les voy a golpear tanto Para que... Para mañana que sale lo mero bueno Nomás estamos viendo los avances Pero... Pues ahí quedó Bien, bien pintadito ¿Cómo les llaman a las casetitas estas? Los dog outs Dog outs Pues ahí están Y bien, bien, bien Y ahí está ya la... Está la malla La malla bien reparada y todo el show ¿Cómo le dicen a mi compañero? ¿Cómo le dicen a mi compañero? Pónganlo ahí Pónganlo ahí Pónganlo ahí El palino Palino ¡Un saludo! Acá los esperamos a propios extraños visitantes El que quiera venir a divertirse A partir de las 11 de la mañana Va a ser el juego de las estrellas Santa Rita USA vs Santa Rita Jerez Zacatecas Y pues bueno Después de la... Del juego Va a haber comida para todos los que nos acompañan en este día Y por supuesto la buena música de banda La Rancho Grande Jerez Zacatecas Comida para chicos y grandes Para todos los que vengan al juego A partir de las 3 de la tarde Así es de que... Pues bueno Acá la gente se puso... Se puso guapo Y comida para todos ¡Ay! No quiero enseñarles para allá Pero ya... Ahí va Bueno... Nos vemos ¡Que me bañen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bañen! ¡Ay! ¿Qué hubo ganillo? Y luego... Pues bueno... Mañana es el juego de las estrellas Y... Este... El... El sábado... El... El rodeo Y la cabalgata La callejoneada Está aquí en los saludos Acá un saludo Mira acá... A ver... A ver... Aquí en van los saludos Un saludo para toda la raza Béisbolera Los esperamos mañana Los esperamos mañana Aquí para que se venga Para jugar toda la raza de Santa Rita ¡Arre pues! Ya dijo... ¡Saludos! Aquí en los saludos Ahí en Estados Unidos No... Pues para todos Todos mismos Bueno... Ya dijo... Por favor... Ahí están los saludos Y pues bueno... Ahí están regando el campo De béisbol Y así las cosas... Nos vemos el día de mañana Por supuesto en el juego de las estrellas Donde se va a poner Cada vez más bueno Y sobre todo... Pues bueno... Acá la gente... Vean... Midiendo estadísticamente Lo que... Lo que se va a llevar a cabo el día de mañana Así es de que ya sabe usted Nos vemos el día de mañana Ya comimos chicharrones El buche Y el hígado Y de todo Ya no lo comimos No quisieron que grabáramos Pero estaba muy bueno Y mañana por supuesto Asado de boda Arroz Frijoles Chicharrones Carnitas Pico de gallo Ensalada Refrescos Aguas frescas Y demás para todos Completamente gratis Para toda la comunidad Y para todos los que vengan A jugar A ver jugar A ver el juego Y a apoyar a... A su equipo favorito Y por supuesto Pues bueno... Les vamos a dar un reconocimiento Vamos a hacer el reconocimiento La... La primera pelota Y todo... Aquí nos vemos El día de mañana Estamos en las hamburguesas Provesh 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 Miren nomas Miren nomas ¿Qué? ¿Están buenas? Panino Sí Échale una mordidota Muérdele 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 Eso chingao ¿Están buenas? Como lo están pasando Estamos en la hacienda Estamos en la hacienda Las hamburguesas Papas Tacos Tacos ilegales Chifles Cuesadillas Sí, los saludos Para el negro Por allá Hasta... Hasta Sacramento ¡Woo! Al Jerry Que nos fuimos a despertar Oigan Oigan y pues bueno Miren la raza Acá a caballo Ya listos Preparados Para el rodeo Para la callejoneada Y para la cabalgata Que se va a llevar a cabo En los próximos días Aquí en SantarritaJerez Zacatecas.com.mx Invítame a pistear A la gente Que se da cita Aquí en las tiendas Los señores Y sobre todo Pues bueno Todo muy padre Muy a gusto Allá vemos a Elizabeth Y pues bueno Esto apenas comienza Ya ahorita conmigo Son las 10 de la noche Ya pero pues bueno Esto es lo que queda Y lo que acontece Esto es preparando Y calentando motores Para este próximo fin de semana Así es de que Acá Los esperamos El próximo sabadito En la coleadera En el rodeo Y en la cabalgata Callejoneada Y baile Ahí estábamos muchachones Saludita De la buena Arre pues Hasta Moreno Valley California Los saludos especiales Claro que sí ¿Para quién? A Héctor Orozco A Héctor Orozco Claro Aparte el chino Los saludos especiales A la familia Orozco Sánchez Hasta Moreno Valley Claro que sí Saludazos Nos vemos el próximo Sabadito Mañana en el juego Las estrellas Y el sabadito Ándale pues Si ahí nos vemos Primeramente Dios Lo asusten Sale Ahí nos vemos A partir de las 2 de la tarde Banda San Valentín Por allá Por ti Que acá están acá Eh ¿Cómo andan? Saca las llaves y luego ya no se entienden Ah bueno Hola Chayote ¿Dónde vas Chayote? ¿Dónde vas? ¿Aquí? 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 ¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Es todo Conriques Muchos amigos Conriques Arre Asor Compromш Conriques Conriques Comdenas Concriques El Conriques Asor Conruques Me recordaron a un amor Y los mariachis son los amos y señores Y las canciones me recuerdan Oiga, tarde pero sin sueños No sé si yo llegué tarde Ustedes empezaron temprano No sé cómo está Pero le vamos a mandar los saludos al gavilancillo Estamos acá con el mariachi Ándele pues Desde Santa Rita, Jerez, Zacatecas Vamos iniciando Porque apenas venimos llegando Dijeron que hasta que se cansen muchachos Vámonos No, no se crean Pues bueno, van los saludos Para Teodoro Orozco Y el gavilán Que todavía los estamos esperando Vamos a mandar los saludos a toda la gente Que ya saludamos Este video Desde la introducción lo vamos a pegar Y sobre todo Pues bueno, vamos a mandar los saludos A la gente que viene acá de Dorazno De Lozaro Que nos topamos aquí algunos muchachos Y los saludos especiales para la familia Orozco Acuña Y Orozco Alvarado ¿Quién es? Ah, los saludos para San Antonio Claro, a la familia Orozco Hasta Primo, California ¿Con cuál nos vamos muchachos? Bueno, esta canción la pedí yo Para Erika Para la penca Siento tu mano fría Corre el espacio sobre mi piel Me ha chido tu fuente Voy a olvidar el rojo de mi piel Vente conmigo el muerto Que está en la luz En tu piel Ya me ha chido tu fuente Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que sigo tus manos Con la puerta real En la puerta de la puerta En la puerta de la puerta Que te nieve no Gran ventura en color En la casa de la luz Con los cubiertos en mi canción Y con tus flores en el carros Siento tu mano tibia Que pa' el bombeo No es a mi piel Tus brazos me perdonan como ayer Tu nuevo día vuelvo a ver Vente conmigo al puerto Que hay una barca Que es más lejos En la puerta de la ciudad Que eres más lejos Que es más lejos Que hay una partería Que continuing Per板as en el barco Vente conmigo al puerto ¡Bienvenidos norteños! ¡Lleguen a Avilán! ¡Aca lo estamos esperando! ¡Bienvenidos norteños! ¡Lleguen a Avilán! ¡Bienvenidos norteños! ¡Bienvenidos norteños! ¡Bienvenidos norteños! ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo le tienen? ¿Algún nombre? ¡El Sam's Burger! ¡Aquí hay taquitos de adobada, hamburguesas, quesadillas, gringas, hot dogs, papas... ...y papas, french fries, quesadillas, mareos... A ver, estamos acá con... ¿Cómo vale su nombre? ¡Samuel Orozco! ¡Samuel Orozco! Aquí estamos en la... ¿Cómo se llama aquí? Dígale, dígale... ¡En el lugar de hamburguesas! ¡Samburgues! Que se vengan a comer, a conocer y a probar... Los que no han probado, pues bueno, en estas fiestas de Santa Rita, pues tengan la oportunidad de venir a comerse unos taquitos de adobada... ...de tortilla grande, y acá sobre todo, sí... Acá los hot dogs, las hamburguesas ya están listos para ponerle los demás aderezos, sí... ...pues bueno, vamos a probar también a que usted sepa de lo que le estamos hablando... Y pues por supuesto, de fondo tenemos al mariachi, claro que sí... Mándenos saludos a la gente que lo va a estar viendo... Muchos saludos a los centavos comunes, a Los Ángeles... Ok... En Nueva, en Chicago, Texas, y donde quiera que tengamos familias... Claro que sí... Y los ayude, los bendiga y los proteja de todo... Y los ayude, donde quiera que se encuentren, con buena suerte todos... Así va a ser... Acá... ¿De parte de quién? De parte de Samuel Orozco... Gracias, Samuel... Y de este lado, a ver, mande los saludos también, acá mi cocinera... Pues saludos para Chicago, California, Nebraska... Donde tenemos toda nuestra familia... Cuatro tacos, pero ahorita los paga este... A la familia, me dijo que se los pidiera... Acá, cuatro tacos, ¿para llevar o para comer aquí? Para aquí... ¿Con todo o...? Sí, con tomarnos y chingados... Eso... Mexicano, ¿eh? Sí, miren nomás... Sí, miren nomás... Vénganse a antojársele los ricos taquitos... Ajá... Mire... Pues ya sabe... Ya sabe, tiene que venir a probar aquí en las... Las ricas hamburguesas... Hay de todo aquí... De Samuel Orozco, ¿verdad? Y lo que me dicen que chichán, los cobijos también... He conocido como chichán... ¿Cómo le dicen? Samuel Orozco, alias chichán... ¿El chichangui? Chichán... Chichán... Alias el chichán... Aquí todo el mundo tiene su... Su... Su apodo... Su sobrenombre... Ajá... Bueno... Pues ya saben, miren... Aquí están ya los taquitos... De adobada... Las hamburguesas... Los hot dogs... Quesadillas, sí... De todo un poco, ¿verdad? Sí... Ármelo pues... Y café... Café, té... Su refresco... Agüitas... Ajá... De todo un poco... Ajá... Y de fondo... Pues allá el mariachi... Allá afuera sigue la fiesta... Y apenas estamos empezando la fiesta de Santa Rita, ¿verdad? Bueno... Bueno, muchos saludos para todos ustedes... Gracias... Nos dio gusto saludarlos... Échenle ganas... Cuídense... Vamos a escuchar el mariachi... Ok... Se le voy viendo... Gracias... Igual... También... ¡Vamos a escuchar el mariachi... ¡Vamos a escuchar el mariachi! 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 Con un arco de tiama Si ya no la quieren, denosla. ¡Ya les dije! Ahorita va tu canción. ¡Sánchez! Ahí va tu canción. Ahorita. Ya ni una más, eh. Ni una más, ni una más. No, no, no. Alguien. Aquí hay un chico. Con él me cubrí, a la misión. Después de cortas la madrecita herida Arte al rancho, la noche llegó Y cuando en tu sol, en tu día, en tu serrón, también fue yo De parranda con la banda, digo con el mariachi, oigan nomás que bonitas rolononas O como usted lo conozca, vamos a seguir aquí escuchando la buena música del mariachi monumental Desde Jerez, Zacatecas, en Santa Rita, vamos a continuar con otra cancioncita Tómele mi pelón Tómele A ver, para quien más nos saluda No, 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 tú primero, yo nomás ustedes Dele Dele Acá el pelón Conmigo aunque se me comparen los culos No me importa que no grabes Sí, ya me acuerdo Oigan Vamos a mandar los saludos especiales a la familia Bañuelos Que radica por allá en Freemont, California De parte de Nancy Desde Santa Rita, Jerez, Zacatecas La gente que no pudo acompañarnos Pues bueno, estos son los after Que son después de la Ahora sí que de las De las Peregrinaciones Lo que hay de la fiesta Mira, están acá 12 de la noche con 11 minutitos Vamos a caer al viento La gente que no ha tocado Vamos a caer al viento Cuando Rodríguez A la andaba tomando La música La de la viento La que le está tocando Arriscándose el sombrero A pasearme En Copalquín No necesito dinero Aquí en Santa Rita A la andaba tomando La herencia del aido Un breve día Previniendo Hay que matar A Rodríguez Claro, pues sí Estamos en octubre No se vayas A dormir Si se da cuenta, nos vamos a divertir Pasó a tocar el corrido, la cariño y los ganes Cuando iba la media pieza, comenzaron a tirar Pablo Rodríguez cayó, subió sobre unas linteras Le quitaron su mezcla, su parte, su carriñera Sobre el pino de la sierra, añaden los pinos llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevara a entregar Adiós caballo retinto Vamos a aprovechar para mandar los saludos de una vez Aquí salimos para mi hermana Eva, Heriberto Román Todas las vías de Román ahí Lo que es parte de Basilia Macías allá Aquí estamos todos contentos y disfrutando de este hermoso pari ¿De parte de quién son los saludos? De parte de Ignacio Román Gusto saludarlo, Nacho Gracias, soy hermano de Martín el Chino Y aquí estamos disfrutando, gracias a Dios Y yo aquí, la verdad, estoy muy a gusto Y yo aquí hermano, yo de aquí, que no me corran de aquí Ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Gusto saludar a la familia Román, Don Nacho Pásala bonito y a seguir disfrutando ¡El mariachi! Me caí de la nube que andaba Erika, pero cántala, que se oiga Allá las de San Antonio, que son a las filas Están en vivo La tita muy, que porque si no, no aguanta Dice No, no Walla No, no hay algún Que yo siento Sea que haya Todo no llese Estoy darle de espadinha Si quieres Sea que Quelo saber Caso Todo no llese Él I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the famous If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the famous Me subir hasta la nube avanzada Y tirarme a matar de verdad Y tirarme a matar de verdad En mi cara me supo encarnar Dime que tienen tus ojos Que beben con tanto orgullo Cuando te dejen mis brazos Como una rosa encapullo Vas a sentir mi cariño En velado como una estuana Esto es de Jomulquillo, saludita a la buena Olga Saludita a la buena Rolio ¿Cómo te la estás pasando? Aquí andamos en Santa Rita ¡Chingón! Acá está otro de Jomulquillo Saludos Saludos Acá los de... ¿Cómo andas? Saludos a toda la banda de guerra Ya, a ver, hicimos ¿Cuál dijiste? Diles, diles, ven, ven Arriba ¿Cómo se la supieron? ¿Cómo se la supieron? Dime para la vuelta Para la vuelta Hay una veladora Comente algo Un mostraco Le queda un pedazo a ti Ah, eso chico Eso chico ¡Hey, señor! Ahorita se van a quedar otro rato más Nosotros casi también ya mero nos vamos Nos despedimos de ir antes a usted Agradecerle el favor de su atención Y ellos fueron los muchachos del mariachi monumental Pues bueno, la raza se quedó picada Son ya las 2 de la mañana Y miren nada más aquí Se quedaron pero sí al 100 y pasadito Así es de que fiesta time mañana Hasta mañana muchachos Ya vayan a dormir Más bien buenos días Ya es viernes Hasta mañana Y pues bueno, nosotros nos vemos Nos despedimos el día de mañana aquí Más bien hoy En Santa Rita de Jerez Sacatecas Unas cuantas horas más Que pase good night Que tengo que hablar el inglés Aquí con puro norteño Sí, 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 sí Ya de qué hora nos vinimos en tacones Y lo que si traemos limones Ya sabrá Te van a salir Y creo que más bien Y me voy a hacer la zona Mija raza Bueno, ahí estamos Que pase buenas noches Hasta mañana Chau 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 Adiós.